Mientras Maduro trata de usurpar el lugar de Brasil en los BRICS y trata de medrar para que los BRICS se conviertan en un polo ideológico más allá de un polo económico, la justicia en España sigue trabajando y sigue encontrando cosas realmente interesantes sobre cómo blanquea el régimen dictatorial de Maduro el dinero de todos los venezolanos a través de la compra de oro y cómo aprovechó para sacarlo de Venezuela en contra de todas las restricciones utilizando precisamente como cómplice el gobierno de Pedro Sánchez. Conforme la justicia en España acorrala más a Pedro Sánchez y a su gobierno por varios delitos, más se descubre la connivencia, la complicidad, la complicidad con el régimen de Maduro y sobre todo la complicidad al expolio que la dictadura de Maduro está perpetrando en contra de los intereses de los venezolanos. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver toda la trama, vamos a ver qué es lo que se ha encontrado gracias a las investigaciones de la unidad central operativa de la Guardia Civil y que va descubriendo cosas que me sorprende que Iván Simonovic no esté encima de ellas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, el cargamento de oro que viajó pasó por Zambia, llegó a Caracas y de ahí viajó finalmente a España y fue descargado en las maletas de Delcy Rodríguez, viajaba como material sanitario para bordear las restricciones internacionales y por supuesto no podía pasar por aduana. Por eso era tan importante que el viaje de Delcy fuera considerado una visita de Estado y por eso que Delcy Rodríguez tampoco podría ser deportada, sino que tendría que pasar por el arco, por el paso de las personalidades políticas porque hubiese bordeado, hubiese ladeado todos los controles de aduana. Vamos a leer el artículo del diario ABC y vamos a enterarnos un poquito de cómo funcionaba esto. El cargamento de oro para Venezuela en el que me dio al Dama, que es el conseguidor, el enlace entre el gobierno de España y la dictadura de Venezuela, se camufló como material sanitario. Todavía no estábamos en pandemia, pero imagínate lo que pudo pasar en pandemia y cómo pudieron aprovechar después en pandemia precisamente todo el tema de abastecimiento con el fin de precisamente vender y traficar con más oro y quién sabe con qué más cosas. La declaración de carga del vuelo que hizo Scala en Zambia antes de llegar a Caracas recoge 4.000 kilos de productos médicos. Coldo García avisó, que era el colaborador del ministro Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, avisó al segundo de Marlaska, es decir, al vice de Marlaska, que Delcy Rodríguez se alojaría en un chalé de lujo en el centro de Madrid. El comisionista del caso Coldo, Víctor de Aldama, me dio en una compra de oro que hizo el gobierno venezolano a la Rusia de Vladimir Putin y que llegó a Caracas en un vuelo que hizo Scala en Zambia, en donde no se declaró lo que realmente portaba el avión. Según la declaración de carga de las autoridades zambianas, a la que tuvo acceso el diario ABC, se camuflaron 104 barras de oro como 4.000 kilos de material sanitario. El lata, aportada junto a toda una batería de evidencias entre mensajes de texto, audios e imágenes por la unidad central operativa de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, que evidencian la fluida relación entre Aldama y la número 2 de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Revela que el empresario estaba en una posición intermedia entre ella y el negocio. Le informó tanto del contrato de compra de oro como de los trámites de su traslado. Uno de los documentos que Aldama le envió en ese acta del Departamento de Aviación Civil de Zambia, según la cual se trataba simplemente de un vuelo operado por el tour operador ruso iFly, que realizaba labores de carga y llevaba a bordo 4.000 kilos de material sanitario desde Lusaka, Kuanda hasta Caracas. El avión, un Airbus en el que viajarían 16 personas, todas rusas, incluyendo el piloto y la tripulación, llegaría a Zambia a las 6 de la mañana el 2 de enero de 2020. Abandonaría las instalaciones ese día pasada a las 8 de la tarde con destino al aeropuerto internacional de Maiketía Simón Bolívar, en Venezuela. La declaración fue firmada por el piloto el 28 de diciembre de 2019, apenas tres semanas antes de que Delcy Rodríguez viajase a España en una expedición organizada por el propio Aldama con el beneplácito del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien, a su vez, recabó permiso del presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Todo pese a que ella tenía prohibido pisar suelo de la Unión Europea en virtud de las sanciones impuestas a Venezuela por vulneraciones de derechos humanos. Aquí tenemos la carta de vuelo, firmada por el piloto. La carta, como ya informó ABC, es fruto del contrato previo que el gobierno chavista suscribió a través de su Fondo de Desarrollo Nacional, FONDNSA, ante, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía venezolano, para, a través de la mercantil Bancazar, adquirir 1.285 kilos de oro en formato de 104 lingotes, por el importe de 61 millones de dólares africanos, americanos, perdón, como reza el documento de Aldama y del C. Rodríguez que intercambiaron y que ha sido aportado a la causa. Creo que eran 67 millones de dólares americanos. O a lo mejor 67 son el cambio a euro, no recuerdo. Fue suscrito el 27 de diciembre, justo un día antes de que el vuelo con el supuesto material sanitario saliese de Zambia rumbo a Caracas. No te dije que lo amarillo ya está todo listo y el jueves sale para ya los 350. Le comunicó el comisionista, es decir, Víctor de Aldama, el día 29. Pero hay otro mensaje que se ha hecho famoso y que ha salido filtrado por las investigaciones. Vamos a ver si lo encuentro. Y es este. Aldama, a Delsi, dile al 1, Nicolás Maduro, que ha conseguido lo que quería en tiempo récord. Se lo voy a decir. Las conversaciones intervenidas por la UCO dejan entrever los vínculos de la trama con las más altas esferas del régimen chavista. 26 de enero de 2020. Han pasado apenas seis días desde la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez, pero el escándalo está ya en la opinión pública. El principal señalado, el ministro de Transporte, José Luis Ávalos, se ve obligado a dar explicaciones sobre Delsi Gate. El espacio elegido es el programa El Objetivo de la Sexta. El cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, y la número 2 del chavismo comentan por WhatsApp su intervención. Ambos celebran la buena marcha de la entrevista, hasta tal punto que el empresario reconoce a Delsi su labor. Dile al número 1 que ha conseguido lo que quería en tiempo récord. Y que es gracias a ti, porque se lo voy a decir. Fíjate, estaban viendo la tele, estaban viendo la entrevista a Ávalos, y mientras tanto estaban comentando las mejores jugadas Delsi y Víctor de Aldama. Así se desprende de los mensajes intervinidos por la unidad central operativa de la Guardia Civil, a los que ha accedido el diario The Objective, y que muestran que la relación entre Delsi y Aldama era más que fluida. En el extracto, Delsi se muestra preocupada por la aparición de las informaciones periodísticas en las contradicciones de Ávalos a la hora de explicar su visita a España, que obligaron al exministro a tener que acudir a la Sexta. Aldama, alias Maverick, confiado, responde, tranquila, que todo va a salir bien. El ya está... El ya en este punto no tiene marcha atrás, lo único que me ha dicho que, por favor, lo cuidemos. Le he dicho que eso ya está aguardándole y que termine la entrevista para volver a hablar. Aldama toma de nuevo la palabra y le comunica a Delsi que Ávalos ha defendido iniciar el diálogo con Venezuela. Toma, ya acaba de decir que hay que empezar con el diálogo con Venezuela, con dos huevos. Te dije que no hay vuelta atrás, celebra. La vicepresidenta chavista, que usa el nick RR2AEAS4W, responde, asombrada, Dios. Acto seguido, Delsi vuelve a interesarse por la entrevista y le pregunta a Aldama qué tal están siendo las preguntas. El comisionista de la trama, Coldo, en prisión a día de hoy por el fraude de hidrocarburo, le tranquiliza y le responde que bien, que la tipa, la periodista Ana Pastor, está siendo dura, pero que Ávalos torea muy bien. Un minuto más tarde, el optimismo invade a la número dos del régimen. ¡Qué bueno! A mí me está reportando una amiga española que vive en Canarias. En ese momento, cuando Aldama, según la conversación obtenida por la UCO, le pide a Aldama que ha conseguido lo que quería en tiempo récord. Y que es gracias a ti, porque yo se lo voy a decir. A lo que Rodríguez responde con un ja, ja, ja. Una hora más tarde, Delsi llama a Aldama. ¿Quién es el número uno? La investigación de los agentes de la UCO ha permitido revelar que la trama liderada por Aldama, Coldo y Ávalos se refería a Pedro Sánchez con el sombrerombre de El Uno. Siguiendo esta tesis, los mensajes desvelados ahora entre el empresario y Delsi Rodríguez podrían apuntar a que el propio Aldama y la vicepresidenta venezolana tenían un hilo directo con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, a pesar de que fue Ávalos quien le informó sobre la visita de la número dos del chavismo a España. Otra opción posible es que la trama utilizara ese nick para referirse también al presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que dejaría entrever un vínculo directo entre el líder chavista y Víctor de Aldama, o incluso entre el líder chavista y el líder sanchista, que los dos eran llamados número uno en la trama. El mensaje pondría de manifiesto que las intenciones de El Uno se habrían cumplido antes incluso de lo esperado y de forma récord. De hecho, horas más tarde, Aldama le pregunta a Delsi si está contenta con lo que se está consiguiendo. La vicepresidenta venezolana afirma sin dudar, claro, lo importante es dar pasos firmes. Motivo por el que el empresario vuelve a mostrar su simpatía y reconocimiento a la número dos del chavismo. Me alegro, te lo mereces. Semanas antes, Aldama y Delsi acababan de cerrar la compra de 104 barras de oro del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, Fonden, para Bancasa S.A. por valor de 68 millones de dólares, 62 millones de euros. Es lo que decía, casi 70 millones de dólares, al cambio 62 millones de euros. En concreto, el 27 de diciembre de 2019 se estipulaba un contrato de compra-venta en el que se estipula la entrega del oro, que la entrega del oro ha de realizarse entre el 27 de diciembre y el 6 de enero. Es decir, a escasos 20 días del viaje frustrado de la vicepresidenta chavista a España. No te dije, es lo amarillo. Ya está todo listo. Y el jueves sale para ya los 350. Llega a confesar Aldama. No sé lo que son los 350. Y luego hay más cosas que no vamos a leer. Pero mi idea es que el número uno se asignaba como nombre en código tanto a Pedro Sánchez como a Nicolás Maduro. Y que el número uno para Delsi era Nicolás Maduro y el número uno para Aldama y Ábalos era Pedro Sánchez. Lo cual daría a entender que Pedro Sánchez y Nicolás Maduro iban negociando cosas posiblemente a través de toda esta trama. Eso es interesantísimo. Pero además de lo más interesante que tenemos aquí, ¿sabes lo que es? Algo que no se dice. Estas conversaciones son del 26 de enero. Es decir, habían pasado seis días desde la visita a España. Por tanto, Delsi Rodríguez tendría que estar en Venezuela. Bien. Pero si han captado que el nombre en código del teléfono del NIC, ¿vale? Era este. Y si tienen los registros de llamadas, tal vez podrían ubicar a Delsi. Podrían descubrir cuál es el teléfono de Delsi y ubicar el teléfono de Delsi a lo largo de esos días en lugares concretos por donde haya pasado. Es decir, que si tenemos el NIC. A ver si yo me razono bien. Si tenemos el NIC de Delsi, si tenemos intervenidas las conversaciones, si tenemos las fechas, me pregunto hasta qué punto la investigación de la Guardia Civil podría ubicar los repetidores telefónicos desde los cuales se enviaba y se recibía los mensajes en el teléfono de Delsi Rodríguez. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque a Delsi Rodríguez la ubicamos en Venezuela, teóricamente, puesto que el avión llegó. Ella no pudo salirse del avión, supuestamente, y tuvo que ser repatriada. Bien. Pero claro, imagínate que podría pasar si, sabiendo el NIC y sabiendo también de dónde han salido las señales de su teléfono, imagínate que se ubique su teléfono en Madrid. Lo cual podría indicar, a lo mejor, que Delsi posiblemente no haya vuelto a Venezuela, como nos quiere hacer creer Ábalos, como nos quiere hacer creer Pedro Sánchez. Esto va a ser fundamental. Ubicar, geolocalizar de dónde salían las señales del teléfono de Delsi Rodríguez. En aquel entonces podría ubicar a Delsi Rodríguez en algún lugar del mundo. Que se supone que debería ser Venezuela. Pero si tenemos conversaciones previas en los días 25, 24, 23, 22, 21, y si se puede geolocalizar de dónde salieron esas señales del teléfono de Delsi, pues podríamos averiguar si realmente Delsi fue repatriada tal como pide el tratado de Schengen, o si el gobierno de Pedro Sánchez vulneró el tratado de Schengen, permitiendo a Delsi Rodríguez aterrizar y además estar en Madrid unos días. Sería realmente un bombazo y sería la condena definitiva que tumbaría al gobierno de Pedro Sánchez, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La cuestión es que yo no sé si conociendo el nick de Delsi Rodríguez e interviniendo en las conversaciones, es posible retroceder la trazabilidad de la geolocalización de la señal de su teléfono en un lugar concreto. No lo sé si la tecnología permite hacer esto, yo entiendo que sí, pero si esto se puede hacer, no me cabe la menor duda de que la Guardia Civil llegará a averiguarlo y lo sabremos pronto. Pero bueno, ¿tú sabías de todo esto? ¿Conoces el Delsi Gate? Si me ves desde un país que no es España, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que el número uno era Maduro o era Pedro Sánchez? ¿O crees que se utilizaba el número uno tanto para Maduro como para Pedro Sánchez? ¿Crees que toda esta trama implicaba directamente a los número uno que utilizaban simplemente unos prestanombre, unos cestaferro, para realizar determinados tráficos? ¿Hasta qué punto entonces Pedro Sánchez puede ser parte integrante y activa de esto? ¿Y hasta qué punto entonces podría reconocerse que un gobierno occidental como el español, en lugar de respetar las restricciones impuestas a nivel internacional contra Venezuela, haya tratado de ladearla y cuáles pueden ser las consecuencias a nivel internacional? En fin, y sobre todo, ¿con ese nick de Delsi Rodríguez, ¿crees que se puede geolocalizar su ubicación esos días? ¿Y sabremos dónde realmente habrá estado? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!